Música ¿A dónde? No veo La agarré, la agarré Le felicito, detective ¿Quién es Calculín? Vamos a traer Es más fácil de lo que parece Utiliza los Utiliza Los platones universales Bien Me confluta Concha Tampoco te dije que me caía bien No se te puede contar nada Bueno, bueno, a ver Perdona Lorenzo, tranquilo No te pongas nervioso Si el 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 traje de las Está muy bien Sabías que el campus Tiene su propio microscópico Microscópico La puta madre Espera que no encuentro la patilla Espera ¿Dónde voló la patilla? Tienes miedo ¿Miedo? ¿Yo? Por favor ¿Por qué no me dejás que se la quito yo, por favor? Pero Parece que hice ¡Ah! ¡Adiós! ¡Besítechno, por favor! ¡Qué marido! ¡Qué lindo! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Gracias por ver el video.